los tres los tres hay que entretenernos con todo quieres el monoporio eléctrico o el de la energía académica mañana lo tengo aquí en todo el montón este se me va a caer todo se va a hacer...se va a hacer... cuidado estamos bien, estamos bien sobrevivimos a ver, te ayudo ya está, yo puedo has visto como profesional y que no nos podemos ir a vivir a ver, solo dice acá abajo pues ya se nos ha llegado la maleta que más cosas? vamos a usar la Nintendo Switch primero yo voy separando la ropa bien pero ese tiene carga tiene carga la vamos a poner por aquí me tirando, tiene carga la vamos a poner por aquí la Nintendo Switch y aquí ya la cargamos